Comienza aquí este octavo capítulo dedicado a las fiestas de la barriada de San José Artesano en Abarán de mayo de 1997 y estamos viendo las evoluciones de estos niños que se lo están pasando muy bien en las atracciones que se acercaron a esta barriada para hacer el disfrute de todos los niños que se subían a las atracciones para pasárselo bomba. Como vemos, no les desprudaron. Todo esto sucedía este mayo siguiente, va a hacer 12 años, ya que estamos en enero de 2009 y las imágenes datan de mayo de 1997. Esta montaña rusa nos sorprende porque lo mismo camina hacia delante que hacia atrás, parece un cangrejo. Mientras en la pista pues se lo pasan también los mayores muy bien. ¿Qué digo en la pista? Es una pista improvisada aquí en plena plaza adyacente a la pista. Ahí estamos viendo la persona del cabello blanco que ha sido nombrada con los atributos de reina de la tercera edad. Le hizo mucha ilusión, pudimos entrevistarla en capítulos anteriores y ahora pues estamos en el octavo. Les invito a que evoquen este momento, ya ha vivido en Abrams, pero que forma parte del recuerdo de mucha gente que se lo pasó muy bien. Aquí estamos asistiendo al concurso, ahora ya a la deliberación del jurado que premió la mejor gachamigas. Todas deberían estar ricas porque están puestas con mucho cariño y toda su ilusión y ahora están haciendo la cata, nunca mejor dicho. Aunque la cata se refiere siempre al líquido, pero en este caso los sólidos también piden vino. Este es el alcalde que ha sido tantos años pedáneo que ya ha fallecido este año pasado, en 2008, en agosto de 2008 falleció y se llamaba José Torres Álvarez. Ahora mismo están, han hecho un nuevo recusante de gachamigas, están probando, plato por plato, para ver lo que son los ganadores. Ahora, al final, mirando lo que son. Pues eso va por el número, el que gane ha ganado. O sea que aquí hay neutralidad en el jurado, ahí no va partidario por nadie por nadie. No, no, ahí ganan todas las millas. O sea que los platos son privados, ¿no? Exactamente. Llevan un número, no se sabe de dónde proceden. Ahora, cuando diga el plato que es, pues el número que lleve es participante, ¿no? Y así no hay ni trampa ni cartón. No, no, no. Exactamente, por nada. Vamos a continuar observando, a ver qué pasa. Vale. Bueno, pues era don José Soler Angosto, quien nos ha dirigido unas palabras muy amables, explicándonos que la neutralidad del jurado, pues, es imparcial. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Una vez ya procedida la degustación, pues no comprendemos por qué tienen que desperdiciarlas, pero bueno. Eso es lo que acabamos de ver. ¿No será esto consecuencia de la crisis actual de 2009? El 2. El 2. Ahí tienen el 2, que en este caso será el 1, el ganador. El 1. El 1. Para que vean. Los últimos Los primeros serán postreros Y los postreros primeros Ale, otra vez A la basura Una vez que la han probado Ahí si yo hubiera pillado un plato de esos Madre mía que es lo que me gustan a mí Eso es como una sémola Hecha de harina Primero se fríe en el aceite Los tropezones Que se basa Pues en embutido De matanza, de cerdo Que lleva tocino Los ganizas Y si se quiere también se le pone una sardina De esta salada Y un pimiento Por eso se fríe, el pimiento es lo primero Porque es más frugal Que enseguida Fugaz, digo yo frugal Fugaz en cuanto a que se fríe rápidamente Lo que más ya Necesita más tiempo En la sartén Se retira todos los tropezones fritos Y entonces se echa La harina Con un litro de agua Yo siempre le quito un poco de agua Porque se cortan antes Y vengue y vengue a vuelta A fuego moderado Hasta que conseguimos las bolincas Como si fueran más pequeñas que ¿Cómo diría yo? Como la pimienta A mí me gustan como los guisantes Más gorditas Porque así Cuando se enfrían La textura sigue siendo suave No se hacen arenosas En fin, que tienen su truqui Últimamente ahora la estoy haciendo de otra manera Ahora bato la harina con el agua Y ese resultado Pues lo que he vierto ya directamente En el aceite que ha quedado De haber frito el embutillo Esto se tarda por unos Veinticinco minutos Más o menos de lumbre Que así es posible Debería ser lumbre Bueno pues vamos a continuar aquí nosotros En lo que nos queda de tiempo A estos vecinos Que todavía están en la pista Alargando la noche Estirándola Con este conjunto Que les ha venido Son las fiestas de San José Artesano En la dicha barriada De mayo de 1997 ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí estamos ya plantados En el 4 de mayo Y al parecer Se disponen a A disfrutar de una tarde de Carrozas Batalla de flores O como tengan costumbre De llamar aquí en esta pedanía A este tipo de eventos Lo que sí He comprobado Feacientemente Es que todo el mundo participa Colabora Se divierte Y nada Ahí tenemos a los vecinos De la calle Alfonso XIII Donde mis suegros Pues tienen casa Ya fallecido Que más descansan Las dos Pero que ahora es nuestra hija Quien habita la casa Y una vez que la remodeló Está más o menos por allá Detrás del que está haciendo palmas Que se trata de Justo Justo García Caberino Y una vez que se hace frío Aquí tenemos Pues una improvisada sevillana Ataviada de arriba a abajo Con su traje típico Allí también estábamos viendo a Don Domingo Grimaldos Olivencia Que es un vecino de la barriada Pero que ahora está residiendo en Riopas Y efectivamente Aquí tenemos ya Las carrozas Pero nosotros vamos a tener Que dejar esto aparcado Por limitación de tiempo Pero no pasa nada Les invito al noveno Episodio Y así podrán contemplarla Al completo Venga En 20 segundos Les diré adiós Bueno Mientras los preparativos Tienen lugar Yo les emplazo Hasta el siguiente capítulo Adiós